No hay mucho arroz. No hay mucho arroz. No, no hay mucho. Esto lo va a hacer después. ¿También? ¿También con las tres? ¿También está poniendo arroz? ¿También? ¿También con las tres? No, no. ¿También está poniendo arroz? ¿También está poniendo arroz? ¿También está poniendo arroz? No, no. No puedo arreglarme, ¿entendés? ¡Siguel! ¡Miguel! 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 Ponte a ver mierda que te deseey y tu vas. Hola que es valente diga Valente Pue... ¡Miguel! Johnny Take a picture Yeah Video Take a picture Well, see, see, John, can I tell you how you are?